Bordóñez, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Los escucha bien? Sí, los escucho bien. Dígame, ayer tuvieron reunión con el sector transportista, hoy continúan esas reuniones. Ok, mire, nosotros desde el mes de noviembre hemos estado viendo la problemática que tiene el sector transporte, no solamente con el alza del combustible, sino todo lo que lo afecta a ellos, para evitar también al final encontrar soluciones para no subir el pasaje a los usuarios. Se encaró una mesa donde hemos tenido varias sesiones, donde hemos tocado varios temas. El tema del combustible ha tenido varias sesiones. En el día de ayer tuvimos esta reunión que inició prácticamente a las 10 de la mañana, duró 4 o 5 horas. Estuvieron representados todos los transportistas del país, con Canatra, Potradín y Canatracol, que representan a los colegiales. Igualmente están los usuarios y tuvieron diferentes instituciones representadas en esta mesa. Tuvo Secretaría de Energía, tuve la Autoridad del Tránsito, el Ministerio del Gobierno, Comercio e Industria y el MED. En esta mesa se le conversó a ellos de que los 3 millones que se estuvieron distribuyendo entre diciembre, fue activo un remanente para distribuir. Y estamos, en el día de ayer tuvimos al Consejo de Gabinete a solicitar una extensión hasta el 31 de julio para poder distribuir este remanente. Lo vamos a estar distribuyendo, eliminando el PIN, para que sea más flexible para ellos el acceso a este beneficio. Igualmente, en el día de ayer, en el Consejo de Gabinete se aprobó la resolución para la distribución de los 8 millones. Se le habló de un carril exclusivo para el sector de transporte colectivo del área oeste, que no solamente el área oeste se va a ver beneficiado, sino todos esos buses del sector de las provincias que vienen hacia Panamá. Y a su vez, ellos continúan con la propuesta de congelamiento de la gasolina en 3 Balboa y el 240, y continúan con el tema de la revisión de la tarifa. Le explicamos que el tema de la revisión de la tarifa es un procedimiento que está en la ley, que se debe cumplir. Nosotros, como funcionarios públicos, debemos respetar la ley y hacer lo que dice la ley. Ellos presentan su documentación y con los requisitos nos toca a nosotros darle el trámite y revisarlo. En cuanto al tema del congelamiento, estuvo presente el mes. El mes se lleva sus inquietudes y vamos a tener una reunión el día martes, nuevamente a las 10 de la mañana, con estos representantes de este sector para poder darle cuenta. Es importante decir que nosotros estamos viendo la problemática del sector transporte, no de ahora, sino de meses atrás. Ahora, director, efectivamente eso sí lo hemos visto, quienes damos seguimiento a la opinión pública, que han estado haciendo este ejercicio con los transportistas. Pero a mí lo que me preocupa es que los transportistas tienen claridad que el problema del combustible, que se está dando en estos momentos, 2022, es un tema que viene de afuera hacia adentro. ¿Ellos tienen claro eso? Sí, y nosotros no solamente hemos atendido a los transportistas de la mesa del diálogo, a sus dirigentes, hemos atendido a diferentes provincias. Ahora mismo vamos a tener conversaciones con las personas que están trancando las calles para explicarles que todo esto que se ha llevado a la mesa, igualmente explicarles el tema del combustible no es un problema solamente del sector transporte, es un problema que atañe a todos los panameños y es un problema que el gobierno no puede controlar. Es un tema mundial y tenemos que hacernos refuerzos como panameños para ver cómo podemos apoyar y evitar que esto nos afecte, cómo nos ha afectado. Señor Ordóñez, en esas conversaciones con los transportistas en búsqueda de una solución para mitigar el alza en el precio del combustible, ¿ustedes tocan con ellos los excesos que están cometiendo con los usuarios? Me refiero al aumento de pasaje así arbitrariamente en algunos puntos del país, que de hecho ha provocado situaciones críticas como la de hace unos días, creo que fue ayer, de un usuario con un conductor de bus. Sí, y recorremos esta mesa, la primera vez que están todos los grupos y están los usuarios representados, los usuarios de su oportunidad están conversados sobre estos temas. La autoridad del tránsito puntualmente la semana pasada envió notas a cada uno de los presidentes de la prestataria, donde teníamos nosotros conocimientos que estaban sucediendo temas de alza del combustible. Nosotros primero los llamamos a ellos porque ellos son una empresa. Cuando la ley de transporte cambió, ellos se constituyen en una empresa. Los dueños de certificado de operación son los accionistas de esa empresa. Y los conductores son los trabajadores de su empresa. Ellos tienen reglamentos internos. Primero que nada, ellos tienen que poner las reglas en su empresa. Ellos no pueden permitir que un empleado no cumpla con los requisitos o lo que establece la ley. Entonces, lo primero que hicimos fue llamarle la atención a estas personas. Le advertimos de las sanciones que podían llevar si hacían o continuaban haciendo esta práctica que no estaba permitido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ningún alza del combustible. Y en el hecho que hubo antes de ayer del sector de Burunga, ya tenemos identificado al certificado de operación al conductor y a la dueña del certificado. Ayer tuvimos una pequeña reunión en las instalaciones del MISI, donde se estaba llevando la reunión del diálogo. Y hoy estamos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en el Departamento Legal abriendo el expediente para cancelar ese certificado de operación. La ley es clara. Cuando hay una medida de lo que pasó, la sanción es la cancelación del certificado de operación. Ya la persona que agredió al usuario es un tema de fiscalía por lesiones personales. Pedimos Dios que el señor salga de esto con vida, pero nosotros no podemos permitir situaciones como esta. Yo creo que ninguna prestataria está de acuerdo con estas acciones. Igual la Autoridad del Tránsito y Transporte reprime cualquier acción de agredir. El cupo es lo mismo que el certificado de operación. Los cupos. Sí. El certificado, la expresión certificado fue reembolada. Es el mismo que el cupo. Es lo mismo. ¿Cuándo van a tomar un control en ese sentido, director? Se lo pregunto porque yo conozco de primera mano gente que tiene buses, que tiene el transporte, esa es la herramienta para brindar el servicio que son los autobuses, pero que no tienen ese cupo, ese certificado de operación. Entonces se lo alquilan a alguien que tiene 10, 15 cupos, se los tienen que alquilar y todos los meses esa persona recibe un pago por alquilar ese cupo. O sea, el cupo no tendría que tenerlo la persona que hace la inversión del autobús. ¿Por qué siguen permitiendo que eso ocurra? No necesariamente. No, mire, mire, nosotros estamos corrigiendo, pero actualmente en la área huelga, ya en el gobierno de la ciudad de Alrededor de dos meses a partir de marzo, al final con estos permisos los estamos rechazando. O sea, hay situaciones que necesitan los permisos. No me entiende nada. No, ¿me escucha? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué iba diciendo? O sea, hace dos meses hemos puesto orden puntualmente en el sector oeste que existían unos permisos y que se planteaban situaciones como las que usted presenta. Ellos, yo entiendo que se necesitan los permisos en ciertas situaciones, pero eso lo estamos viendo para poner ese orden que usted indica. La ley se establece y es clara de que el certificado de operación tiene, el dueño del certificado de operación tiene que ser el dueño del vehículo. El mismo debe estar, le dicen que debe estar casado en el registro vehicular en el municipio. Los transportistas han dicho muchas veces que no han podido usar el combustible o que hace una mentira el tema del combustible, pero realmente hemos puesto requisitos para llevar un control y requisitos mínimos que todo transportista debe cumplir. Si yo voy a manejar un auto, yo voy a tener mi licencia, si el transportista va a darse el servicio a los usuarios, ellos deben tener sus papeles en regla. La ley lo establece así desde el día uno. Eso es un tema que nosotros hemos inventado. Deben tener su certificado de operación inscrito en el municipio, en el registro vehicular y deben ser el propietario del vehículo. Deben tener su placa de transporte al día. Si ellos cumplían con esos requisitos, ellos podrían tener acceso a los tres millones. Ellos hablaron del PIN, del PIN era el problema. Le hemos eliminado el PIN para que sea más fácil la utilización de estos ocho millones que vamos a instruir y lo que hace falta de los tres millones. Bueno, ojalá y puedan hacer eso pronto, porque de verdad es un dolor de cabeza dentro del sistema. Sí, pero es que creo, Flor, que no necesariamente el dueño del cupo es el que maneja. O sea, no es obligatorio. Claro, pero igual no puede ser un negocio para un par que tienen un montón de cupos y se están ganando. Pero es que es un negocio, Flor, porque es un negocio. Pero es un negocio que yo, director, yo puedo sacar un cupo y así yo lo alquilo a alguien. No, mire, la ley establece la fórmula de sacar un certificado de operación. Y un certificado de operación se establece que es a través de una organización que esté reconocida como prestataria y presenta un estudio de factibilidad que diga cuántos cupos se necesiten en un área, a la empresa se le da los certificados de operación. Igual la ley no te dice que los certificados de operación tienen que ser exclusivamente para personas naturales. La ley lo deja abierto que tanto personas naturales como jurídicas pueden tener certificado de operación. Y es una realidad que no todos los dueños de certificado de operación son los que conducen. Por eso es que yo hablaba que existe una relación laboral entre el palanca y el conductor, el dueño de certificado de operación. Al final, ese es tu empleado. Él es el que tiene que poner las pautas de cómo debe conducirse y cómo debe tratar a los usuarios de estos temas. Porque esos son los empleados que tienen los dueños de certificado de operación. Esa es una empresa. El tema de los certificados de operación, el tema de los accionistas de la empresa, esa es una sociedad anónima, ellos están constituyendo en sociedad anónima. Eso es una empresa. La ley lo establece desde 1993, 1998, que cambió ellos que se constituyeran en empresas, que se constituyeran en cooperativa, para ellos ser los que soliciten los certificados de operación ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terreno. Sí, es que hay un cambio de concepto que aparentemente no se tiene claro aún por algunos. Pero bueno. Señor director, gracias por atendernos. Muy amable. Gracias a usted por la entrevista. Que tengan buen día. Saludos, gracias. Igualmente. Ocho treinta y un minutos.